La reforestación de áreas boscosas que se han perdido en Nicaragua en los últimos años, no solo se recuperan sembrando, sino dando seguimiento al desarrollo de las plantas, explica la ambientalista Ruzelma Herrera. Si no contrarrestamos todo el despale que se está haciendo, hay que sembrar miles y miles y miles de árboles en el campo y en la ciudad. Y obviamente seguir señalando que se pare, se despale, porque de nada te sirve tener oro, tener petróleo, tener un montón de recursos si no tienes agua. El agua es esencial para la vida y nosotros estamos a tiempo de salvar las condiciones ambientales de este país. Es la voluntad y el compromiso ciudadano, porque no solamente es tomarse la foto con el arbolito que sembras, es cuidarlo hasta que se haga grande, por lo menos cinco años. Y por otro lado, es voluntad, compromiso y responsabilidad de las autoridades municipales, de las autoridades que rigen este tema, de las autoridades nacionales. Es responsabilidad de los organismos de las Naciones Unidas, de la FAO, de todos, pero pasar del diente al labio, pasar a la vida real, a la práctica y hacer las transformaciones que se necesitan para gestionar de una vez por todas, responsablemente, los recursos naturales que todavía tenemos y que no sabemos si mañana vamos a carecer de ellos. Lamenta que la ciudadanía se preocupe solo en temporada seca por la escasez de agua en sus comunidades. De tomar conciencia de que cada verano que se acerque, con esta crisis climática, frente al despale que enfrentamos en Nicaragua, además hay que saber cómo están nuestras fuentes de agua. Y tanto a nivel urbano como a nivel rural, los nicaragüenses debemos, aunque sea bajo este inclemente sol, visitar las fuentes de agua y saber cómo están los ríos, las quebradas, los manantiales, en qué estado están las fuentes de agua nuestras, para saber qué hay que hacer en el invierno. Porque cuando empiezan las lluvias, como que a mucha gente se le olvida esta crisis. Y esta crisis apenas es el diagnóstico de lo que tenemos que hacer durante el invierno. Entonces, en ese sentido, los que administran los comités de agua potable y saneamiento, las fuentes rurales, que siempre se deprimen muchísimo en esta época, y hay un padecimiento bastante del agua, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer en cuanto empiecen las lluvias. Marcos Medina, Noticias 12.